Se ha dado a conocer el resultado al 80%, Rafael López Aliaga 26,1% y Daniel Urresti 25,9%. Nuevamente se mantiene 0,2%. Y cuando estamos hablando de 0,2% estamos hablando de menos de 40 mil votos, porque medio punto era más o menos eso. Entonces, qué difícil. Hola, Rosana. ¿Qué tal, Juan Carlos Riz? Perdón, disculpa, no te he saludado, pero estoy tan impresionado con estos resultados. Empate técnico. Recordemos que esto es un conteo rápido que confirma ese empate técnico, esa fotografía, ¿no es cierto?, de final, digamos, de fotografía, que vamos a ver seguramente con un conteo final voto a voto. Vamos a tener que esperar ese conteo final, probablemente oficial, que nos lleve a una definición. O sea, digamos, si llegamos al 100%, para que lo tengan claro que nos están siguiendo, si al 100% se llega con esta diferencia tan estrecha, vamos a tener que esperar el conteo del último voto. Sí, 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 porque el margen de error no nos permitiría dar un resultado definitivo, ¿no? Y 80% es bastante, ¿no? Tú también me dejas en cuenta. Sí, claro, sí. De todas maneras puede pasar, puede pasar que se diferencien algo, pero está casi, casi para fotografía final y esperar resultado definitivo. Porque en este caso, por ejemplo, a diferencia de los resultados que se hacen de elecciones presidenciales, uno puede decir, tengo que esperar el último rincón del Perú, donde hay una población más o menos, digamos, que puede influir o incidir. Pero este no es el caso de Lima. No, este no es el caso de Lima, exactamente. En el caso de Lima, además, la ventaja del conteo rápido es que sí tienes representación muestral. Así es. Entonces, la representación muestral sí te va dando una... Y te la dan al inmediato por la cantidad de gente con la que están contando. Así es, tendrán resultados proporcionales, ¿no? Entonces, este... No, si esta ventaja no se... Si llegan hasta el final del 100%, un conteo rápido, con esta diferencia... Con esta diferencia de 0.5, vamos a tener resultados de la OMP de todas maneras, porque no hay nada que decir. Y tendrán que seguir guardando cautela a los candidatos, como lo vienen haciendo bien. Tanto López Aliaga como Resti han guardado la cautela, están diciendo... Y que se mantenga hasta el final, ¿no? Porque ya no estamos para otra experiencia tipo fraude, ya no. Hasta el final y comprueba. Sí, y comprueba, ¿no? O sea, hemos visto a López Aliaga que está quejándose ahí, pero parece que ya los asesores están diciendo tranquilos, si no tienes las pruebas... Así es. El fraudismo, como dice Tafur en su columna de estos días, no es, pues, la mejor opción, ¿no? Así es. En el caso de ustedes, de la TAM Pacific, han elaborado una mapa de lina respecto a los votos. No sé si podemos compartirlo, lo tenemos a la mano. Nuestro equipo de asuntos públicos elaboró rápidamente este... Con boca de urna, pero que igual se está manteniendo, digamos, en... Lo interesante de este gráfico de Lima, ¿no es cierto?, de los distritos de Lima, con la boca de urna rápidamente, es que muestra justamente que si nosotros buscamos un símil con cómo se mira inmobiliariamente la ciudad de Lima, vemos en el norte, ¿no es cierto?, vemos lo que se conoce como Lima Top, los lugares donde están los proyectos inmobiliarios para los... Digamos, los sectores socioeconómicos A, B. A, A, ¿no es cierto?, es renovación. La Lima Moderna, donde están los proyectos inmobiliarios... Emprendedores. ...más de emprendedores, clase media, B, C+, ¿no? Es Urresti, es Podemos. El rojo. Es el amarillo. Ah, el amarillo. El amarillo. Ah, ese es el amarillo. Sí. Lo que es el rojo de arriba es Somos Perú, es Forza, es Lima Norte. Ok. Sí. Y lo que es el sur es APP, Alianza por el Progreso, es Lima Sur. Ok. Y dos distritos que son San Miguel y Surco, que son Avanza País, ¿no? Donde han ganado techito en Surco y... Pero este... Pero mira la... La fragmentación. A mí me llama la atención la fragmentación. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Yo calculo o calculamos que esa tendencia se va a confirmar digamos con el coteo rápido y probablemente con la OMP. No, porque además al 80% se está manteniendo más o menos... Sí, pero mira esa nueva Lima, ¿no? Y los partidos tradicionales no existen. Es decir, desapareció el fujimorismo, desapareció Acción Popular. Evidentemente Perú Libre en Lima no existe. Pero en las regiones se confirma lo mismo. O sea, Alianza por el Progreso y Somos Perú han ganado dos regiones y en las demás están entre cero y cuarto, si es que existe, y el resto no existe. La izquierda o los progresistas, los que llamamos progresistas, desaparecieron del mapa. Entonces, lo que tú me dices es que digamos, las marcas tradicionales de partidos políticos... Los partidos políticos desaparecieron del mapa. Desaparecieron del mapa por completo. Y eso es una cosa que confirma el fracaso de la reforma política que en algún momento iniciamos. Por eso, pero también quien sea alcalde de Lima, con ese mapa, o con esos colores con los que ustedes han trabajado de manera inmediata para poder tener, digamos, una impresión clara de esta percepción, significa que también va a ser difícil de administrar. Por supuesto. Además, pasa a tener que negociar en bloque. Claro, un buen negociador puede empezar a negociar proyectos macro distritales. O sea, alguien inteligente agarraría y digamos, es la oportunidad de trabajar macro distritalmente. Y entonces empezar a agrupar a los alcaldes distritales por agrupación y decir, bueno, Lima Norte, vamos a trabajar con Lima Norte, vamos a trabajar con Lima Moderna, vamos a trabajar con Lima Top, vamos a trabajar con Lima Sur. Y ya abiertamente empezar a generar otra lógica territorial, que es la forma como deberíamos administrar el territorio. Pero también preocupa porque cuando se han dado este tipo de situaciones en el interior del país con alcaldes que apenas superan el 20%, aquí es un poquito más, pero está dentro de... Sí. ¿Hay esta falta o esta legitimidad que hace que sea muy inestable y muy frágil la gobernanza? Totalmente, sí. Sí, en las regiones especialmente se está dando esto. O sea, históricamente siempre estas disputas, especialmente regionales, han estado por encima del 30%. Hoy estamos teniendo, creo que salvo cuatro regiones que superan el 30%, bueno, seis regiones que superan el 30%, las demás, no en votos válidos, pero sí en emisión, no superan el 30%, están en veintitanto, veinticuatro, veinticinco. Sí, pero derivan además en posteriores pedidos de revocatoria, ¿no es cierto?, de confrontación, polarización. Son gobiernos débiles, son gobiernos con poca legitimidad, son gobiernos además muy vulnerables a la corrupción, muy vulnerables a ser golpeados políticamente constantemente. Pero además, y en este caso puntual, estamos hablando de una Lima, que sea Danilo Resti o sea Rafael López Aliaga, en cualquiera de los dos casos, estamos hablando de personajes con unas personalidades polarizantes, ¿no es cierto? Entonces, que no se han caracterizado precisamente por la búsqueda del consenso. Pero, a ver, pero mira lo que está buscando el votante. El votante lo que ha buscado, y es la promesa de votación que evidentemente han elegido, es al que hace que las cosas sucedan. Los dos personajes que están disputando ahorita la Municipalidad de Lima, son personajes que dicen, yo hago que esto suceda. Tanto Resti como López Aliaga, eso es lo que ha prometido, y eso es lo que ha hecho que les den la mayor cantidad de votos. Los literarios, los que se pusieron más filosóficos, o más románticos, han quedado atrás. Pero queda todo muy etéreo y en conceptos. Son, yo lo logré en el sector público, como diría López Aliaga, yo lo hice en el sector privado y lo haré en el sector público. Uresti dice, yo atrapo a delincuentes y prometo atraparlos. Y eso es lo que ha vendido. Y de repente, en términos de gestión, eso es lo que está esperando la gente. Es verdad, para poder concertar y dialogar necesita sentarte, establecer un procedimiento. Y haber una predisposición también, ¿no? Sí. Pero, ¿quién te dice? De repente, en la política, digamos, vamos, en la política ocurren estos fenómenos en donde una cosa es el personaje político en el proceso electoral y otra es cuando se sienta a gobernar. Cuando se sienta a gobernar, ocurre una transformación donde sabe que... Como dicen, una con guitarra y otra con cajón. Así es. Y no queda otra. Así es. Y ese personaje se transforma porque además sabe que tiene que ser otro tipo de alianzas, sabe que empieza a ser otro tipo de procedimientos. Uno es el acto electoral, otro es el acto gubernamental. Son procesos distintos. No nos adelantemos. Primero que ganen. No, no, primero que ganen, es cierto, ¿no? Pero era un poco tratando de interpretar el tema de las personalidades. Pero hay otro punto que también me llama la atención, que es este tema en el mapa, tú y yo, que es en el de azul, y que está pasando desapercibido. Porque tú me dices, las marcas, las principales marcas han desaparecido, hablando de partidos políticos. Pero alianzas, por eso se mantiene. Se mantiene. Se mantiene también porque, digamos, tiene detrás del partido toda una infraestructura que es en la que ha trabajado Acuña. Y no olvidemos que... Y que ha ganado, además, en Trujillo, ¿no? Sí, sí, sí. La libertad. Mantuvo la libertad. No nos olvidemos que es el movimiento y partido que mayor maquinaria política tiene durante muchos años y es la que mayor cantidad de representantes ha tenido a nivel nacional en la última elección también. Entonces, hay una maquinaria política, partidaria, electoral, que tiene oficio en todo este trabajo y por lo tanto se mantiene. Debería haber tenido más. De hecho, tiene menos de lo que obtuvo en la última elección. Entonces, ha sufrido un revés. Pero ha mantenido algo simbólico para ellos crear la libertad. Y parte de su apuesta también ha sido la de llevar en estas candidaturas a exalcaldes, que tenían reconocimiento. Y va por ahí también el tema de Allison. ¿No Allison? ¿Él va para Alianza por el Preso? Creo que sí, ¿no? Sí. Allison, y es creo que el alcalde que creo que en Lima es el que mayor porcentaje ha logrado en todos los editos. Así es. Hizo una buena campaña también. Allison, de hecho, ha recorrido pie a pie. No gastó mucho en términos publicitarios, pero sí se dio el trabajito de ir puerta por puerta. Y lo conoce, ¿no? Tiene un carisma especial que le permitió conectar, conectar. Pero, nuevamente, Allison es ese personaje que conecta con el... Yo prometí y lo hice. El actual que es Chapón, por ejemplo, no lo voy a hacer. Lo que tú me estás señalando, entonces, o sea, ya el ciudadano, o en otro caso, el votante... Es el hartazgo de... Sí, pero entonces, me preocupa, porque si decimos los conceptos no interesan, solo la obra... Exacto. ...y ya me preocupa, porque entonces conceptos como democracia, como Estado de Derecho... Es eso. ...pueden importar poco. ¿Qué es eso? Para el votante peruano hoy, esos son conceptos etéreos. Claro. Y cuestionamientos que puedan haber sobre tu perfil no importan. No, no los enseñan ni en el colegio. ¿Por qué? ¿Cómo importarían? No, no. No, no los enseñan en el colegio. Solo estamos perenos en casa. Exactamente. Desalarmante, ¿no? Exactamente. Eso es lo preocupante. Lo preocupante es que estamos olvidando lo más importante. Si queremos defender democracia, construir democracia, tener instituciones sólidas, tener reglas de juego, convivencia social, tenemos que enseñarlo. Pero el problema es que hoy nuestros líderes políticos... No, y los últimos años han sido de demolición precisamente de ese sistema. Sí, nuestros líderes políticos son los representantes. Si en la economía uno va a gamarra y dice, esta es la informalidad económica, ¿no? Acá no se respetan reglas de juego, acá cada uno hace lo que quiere y todo. Esa informalidad ahora llegó a la política. Entonces, todo el mundo hace lo que quiere. Entonces, la democracia obviamente es vulnerable. Porque la democracia es, oye, no puedes hacer lo que quieras. Hay reglas de juego, las tienes que respetar. Acá todo el mundo... Él roba, pero hace... Si el presidente agarra, coge el avión presidencial, se lleva a su sobrino y le pide al caso de gobierno que cambien y borren el nombre y lo que... Entonces, si el presidente lo hace, yo también lo puedo hacer. Eso es una reflexión enorme. No, y quiero aspirar a un puesto que me pueda dar esos privilegios. Exactamente. Eso es lo terrible de todo. Eso es fatal. Vamos con... ¿Qué parece si compartimos algunos de los cuadros que se han podido elaborar respecto a regiones? ¿Cómo están yendo las regiones en Boca de Urna? Que se ha dado a conocer hace apenas algunas horas. Vamos con el Callao, por ejemplo, para poder ver cuál fue el resultado ahí. En el Callao, Contigo... Bueno, nuevamente, Contigo, Callao, que ha ganado ahí 29,6% sigue. Está bastante... Miguel Francisco Cordano Rodríguez. Le sigue Ciro Castillo con 26,3%. Luego, Eugenio Ángel Córdoba Rodríguez con 6,8%. Y Avanza País. Avanza País está bastante lejos, ¿no? Sí. Entonces, bueno... Está entre Cordano y Castillo. Ya conoceremos más adelante exactamente de qué se trata. ¿No es cierto? Vamos con... Cordano fue el gerente general de lo que fue Sierra Exportadora. Es un ingeniero con mucha experiencia en gestión pública, tecnocrático y además, bueno, con mucha historia en el Callao, por lo que sé. Pero no es que haya estado con lo que es Chimpún o con algún otro movimiento. No, más bien es un político reciente, ¿no? No hacía política comúnmente, viene la tecnocracia y más bien se ha metido a hacer política recientemente porque le interesa el tema del Callao. Podría ser un político interesante de nueva generación. Claro, y a sobre todo este Contigo, Callao, me dices entonces que hay un punto de vista más tecnocrático. Sí, podría ser interesante el... ¿Con qué seguimos? Pero todavía eso es poca urna, todavía esos tres puntos no son definitivos, ¿no? Así es. Bien, vamos con la libertad. Bueno, donde que ya se conoció, este... Perdón. Ahí está. La libertad. Alianza para el progreso, bueno, sí, la diferencia es bastante amplia. Acuña es el virtual, el gobernador regional de la libertad. Y digamos, sigue teniendo el... Mantiene su... Sigue manteniendo lo que era el sólido norte que fue a Prista alguna vez. Que lo estaba perdiendo, ¿eh? Lo estaba perdiendo y justamente en la movida de la caída de la presidenta del Congreso y fue parte de la movida para poder recuperar y atacar al gobierno. Empiezan a atacar al gobierno porque le dicen... Porque además decían necesitamos el... Si no atacas al gobierno vamos a perder la libertad y eso sería fatal para el partido. Y empieza todo un cambio y un giro y empieza él directamente a atacar al gobierno y logran recuperar. Y bueno, se nota en la flexión final. Así es, bueno, y trabajo, trabajo más, trabajo, 21%. Somos Perú, ya 14, y Movimiento Regional Fortaleza Perú. Pero efectivamente, y aquí ya empezamos a advertir la cantidad de movimientos, ¿no es cierto? Y todo lo que tú decías, ausencia absoluta de las marcas conocidas. Vamos con Cusco. Cusco, somos Perú. Ahí sí. A pesar de que esto es el gobierno regional y siempre Somos Perú se ha dicho que es municipalista, ¿no es cierto? Y además Cusco tiene una particularidad, porque ahí hay un empate que va a tener que ir a segunda vuelta probablemente, porque por lo que sé y por la proyección que hay no llegarían a ese 30 ninguno. Pero lo interesante de Cusco es, por ejemplo, que siendo una región con mucha proyección minera, ¿no es cierto? Ninguno de los finalistas es anti-minero. Es decir, son pro-empresa o son pragmáticos, ¿no? Me pareciera que las finales regionales se están dando entre algo así como conservadores mercantilistas, ¿no es cierto? Que son los que más abundan. Y estatistas antimercados, que son los menos. Pero esos son los perfiles, ¿no? Por eso los progresistas desaparecieron del mapa. Esta es una época oscurantista. Los liberales... Una época, perdón. Para los liberales esta es una época oscurantista. Ah, oscurantista. Oscurantismo puro. Es el pensamiento conservador en su máxima expresión y es su época, ¿no? Ojalá sea un pensamiento conservador moderno, ¿no? Que genere competencia de mercado, que genere alta competitividad, que genere meritocracia. Ojalá sea así, como los conservadores modernos, ¿no? Pero no es el caso. No parece ser el caso. Bien, vamos con Junín. A ver lo que era la región de Vladimir Cerró. No, claro, ¿no? No existe. No, no, no. Ni aparece en el mapa. No aparece, pero ni de... Mira, por debajo de siete, si es que ha habido alguno, ¿no es cierto? Entonces, Movimiento Regional Sierra y Selva, contigo Junín, 32,5%. Sosimo Cárdenas Muje. Habrá que también llegar a conocer un poco más, porque la cantidad de candidatos que han habido también en estas elecciones ha sido también brutal, salvaje, que ha impedido que se pueda estar, pues, de alguna manera, monitorando a varios. Luego, más adelante, vamos a conversar sobre eso con Eduardo Herrera, por ejemplo. Pero bueno, Sosimo Cárdenas Muje. Pero quien debe estar disfrutando de la derrota de Cerrón es el presidente Castillo, ¿no? ¿Por qué? Si es el aliado. Porque esta fragmentación... No, porque no es tan aliado. En la bancada, que le permite tener un péndulo en el Congreso porque le permite vacarlo o no. Pero eso es una negociación que la maneja a nivel de bancada y a nivel de Congreso. Pero a nivel de las regiones, a nivel de moverle, hacerle movimiento de gente, esto le permite ahora, como gobierno, como gobierno central, negociar directamente con las distintas regiones de otra manera. Ya no es Cerrón el interlocutor, ya no puede ser Cerrón el que dice... Ya son los presidentes regionales. Exactamente. Claro, que en algún momento también estábamos conversando de eso con César Campos y es que Vizcarra terminó convirtiendo la asamblea de gobiernos regionales en prácticamente un partido, un aliado sumamente importante. Y dependiendo de la fragilidad de quienes están ganando, también pueden convertirse en aliados, ¿no es cierto? En un actor importante. Pero además por el presupuesto que manejan ahora. En el presupuesto público manejan un gran porcentaje del presupuesto público. Y eso se los concede el gobierno. Y es el gobierno que autoriza y el que da el go para que los pliegos presupuestales vayan yendo a las regiones. Entonces, ahí hay una dinámica que puede ser utilizada por el gobierno central. Que no puede pasar esa percibida sino más, es cierto. Vamos con Arequipa. Roel Sánchez. Roel Sánchez Sánchez. Prácticamente es el gobernador regional. Con esas cifras, imagínate, 38,3%. Yo Arequipa, luego sí Arequipa, tradición y futuro. Luego el movimiento regional Arequipa, avancemos y fuerza arequipeña. ¿Qué tal cantidad de movimientos? Y no aparece PP, no aparece Perú Libre, no aparece... Arequipa era el sur. ¿Dónde fue Castillo, ganó con Perú Libre? Ahora, ni siquiera... ¿Virían por su ausencia? Vamos con otro cuadro, con Lambayeque. A ver, vamos a ver qué pasa nuevamente en ese norte que, nuevamente, claro, nuevamente se demuestra que Acuña sigue siendo territorio de alianza para el progreso, ¿no? Pegadísimo con Somos, ¿ah? Sí. Pegadísimo es casi tan... Eso va a ser una segunda vuelta. Hasta menor que Alde. Sí. Sí, que se va a tener que dar, ¿no? Eso va a ser una segunda vuelta probablemente, sí. Sí, eso es algo que no se tenía tan claro, ¿no es cierto? Del caso de las segundas vueltas en los gobiernos regionales. Pues la norma dice que tienes que alcanzar más del 30%. Si el ganador no supera el 30%, tienen que ir a una segunda vuelta con el segundo. No ocurre con las municipales, que es el... Y eso es lo preocupante. Las municipalidades provinciales, por lo menos, debieran también tener esa animación para exigir que, por lo menos, haya mayor legitimidad. Esa legitimidad es la que estamos hablando, ese respaldo, ¿no? Las municipales ahorita, si tengas 18% y está fragmentado para atrás, con 18% o con 12% puedes ganar una municipalidad provincial, ¿no? Sí. Así es. Cosa que es una locura, ¿no? Es verdad, pues, es verdad. Lima Provincia, a ver cómo está ese cuadro. Patria Joven. Reco Franca, no había escuchado hablar de Patria Joven. Es bueno que se dé a conocer en estas circunstancias, porque el respaldo que ha tenido hasta el momento en boca de urna, ojo, estamos bastante claros en eso, es 25,4%. Luego, el movimiento regional, Unidad Cívica Lima con 24,5%. Y luego, Somos Perú, que ya aparece, ¿no? Entonces, los que siguen teniendo una presencia, en todo caso, son entre Somos Perú y Alianza por el Progreso. Sí, Somos Perú y Alianza, pero por eso son los que han mantenido cierta presencia. Como te digo, San Martín y La Libertad han sido regiones que han ganado tanto Acuña, en el caso de La Libertad, y tanto San Martín, en el caso de Somos Perú, que están ganadores. En el resto están terceros, cuartos, terceros, cuartos, aparecen con porcentajes menores. Pero aparecen, en el resto, las otras marcas conocidas o ex conocidas desaparecieron. La renovación no ha participado, ¿no es cierto?, en el interior del país. En algunos, eventualmente, ¿no? Pero muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. No ha querido... Nelson Chu, eterno candidato al gobierno regional de Lima, ahora mira, tiene solo 13%. Hay también un cambio general, señal, no sé si te das cuenta. Los candidatos de más de 50, 60% conocidos, han quedado relegados, ¿no? ¿De 50, 60%? De más de 60%, de 60 años, perdón. Sí, sí, claro, de 50, 60 años. Han quedado relegados por candidatos que tienen entre 40 y 50, por ahí, ¿no? Ajá. O sea, la generación de los 40, 50 años empieza a desplazar a esos que están por 60, 70 años. Es que hay un desgaste. Es que eso es un tema que yo también discuto bastante. Hay un desgaste en general, y yo sí creo que eso tiene que aceptarse y asumirse. Sí, claro. Y es parte de la clase política, ya es hora de que empiecen a presentarse nuevos rostros, nuevas generaciones, entregar la posta. Sí, es que un partido político decente, moderno, lo que hace es administrar su cambio generacional. Cualquier institución, es decir... Claro, pero eso no... Pero acá no ocurre. Como no hay institucionalidad y no es moderno, entonces acá el viejo simplemente se enquista y simplemente castra o mata a los jóvenes, ¿no? Así es. Exactamente, pero ocurre que en un momento el joven lo va a matar. Si no lo mató el COVID, lo va a matar el joven en un momento, simbólicamente me refiero, ¿no? No a un asesinato real. Efectivamente, no te preocupes, lo tenemos bastante claro. Vamos con Puno. A ver, Puno. A ver, me dicen que... Ahí está Puno. Reforma y honradez por más obras, 35,7% Movimiento de Integración y Revolución Andina, Moral y Desarrollo, Somos Pueblo. Seguimos impresionados por esa cantidad de grupos políticos. Ahora, pero ahí sí creo que ya no queda ninguna duda, ¿no? Con ese 35%. Puno. Bueno, habrá que averiguar un poco más, a ver si nos ayuda también en producción, pues sobre Richard Hanco Sonco. Y probablemente si pudiéramos también entrevistarlo. Creo que Puno es siempre importante. Importantísimo, además por este... A partir de ahí como que irradia, ¿no es cierto? En toda la zona sur. Y además por este canal hacia Bolivia que permite que la culebra de lo ilegal pase todo el contrabando que entra o que pasa de Perú a Bolivia. Sí, y de alguna manera es el pensamiento que se termina imponiendo geográficamente. Sí, claro. A ver, vamos con Tacna. Tacna, ahí está, Movimiento Independiente Regional, Fuerza, Tacna, ¿no es cierto? Y luego también, 29, yo también creo que en este caso ya está bastante claro esto, ¿no? Y luego sin Tacna. Sí, si eso se confirma a nivel de voto, de cuantado rápido, sí, probablemente casi, casi podríamos decir que Torres sería el gobierno regional, ¿no? Por la diferencia, ¿no? Así es, luego en Buenos Aires de Tacna, Frente Esperanza por Tacna, Nueva Esperanza, en fin, nuevamente todos estamos hablando de casos así que... Movimientos locales. Movimientos locales que desconocemos. A ver, otro cuadro más. Este, sí. Pero que son desconocidos para nosotros como limeños. Así es, y eso también hay que tenerlo claro, porque, digamos, seguimos siendo la burbuja limeña que nos movemos, digamos, territorialmente y informativamente, ¿no? Porque es difícil. Nuevamente, ¿no? La descentralización efectiva real no se está dando, ¿no? Sí, pues. A pesar de Castillo, ¿no? A pesar de Castillo. O sea, una cosa, no basta con darles plata. No. No, totalmente de acuerdo. Vamos con Ancash. Alianza, gobierno, unidad y acción 31 también, por la diferencia, como que ya está sentado. Socios por Ancash, juntos por el Perú, vamos. Aparece. Aparece. Movimiento Acción Nacionalista Peruano, 11,4%. Entonces, también Fabián Coqui, Noriega Brito. Eso es en Ancash. Alianza, gobierno, no hay que tenerla. Y, bueno, Piura, ¿no? A ver qué dice Piura. Piura. Mi tierra. Bastante peleado. A Reinaldo Gilbe. Como podrás ver. Reinaldo Gilbe, que es Organización Política Unidad Regional, que en este caso es un empate técnico. Y contigo, Región de Luis Ernesto Meira León. Efectivamente, un empate técnico que van a tener, mira, por la diferencia, van a tener que ir hasta la última cédula de votación. Y en el caso de Reinaldo Gilbe, él ya ha sido presidente regional anteriormente, ¿no? Ha pasado una gestión y nuevamente estaría retomando de salir, por supuesto, victorioso en esta campaña. Entonces, ¿qué tal si es que vamos averiguando un poco qué está pasando con los candidatos? ¿No es cierto qué está pasando con Urresti? ¿Qué está pasando, en todo caso, en los centros de campaña, ya sea de Daniel Urresti o en el caso de Rafael López Aliaga? No sé si tenemos algunos enlaces como para poder saber qué es lo que está pasando allá. A ver, en breve, ya, ya nos informarán. Dejo los nervios de punta. Por supuesto, y además, ese silencio, ¿no? Porque yo sí creo que no hay nada más difícil sobre qué informar cuando es sobre la nada, sobre esta incertidumbre. Entonces, vamos a tratar de despejar un poco qué es lo que está pasando en el local de campaña de renovación.